Doña Clara sobrevive con el mínimo amor y florece como planta silvestre. Lleva sobre sus espaldas tantos años de sol que sus ojos son de olvido transparente. Doña Clara amanece mucho antes que el sol, no le inquieta que será de nuevo día. Ella sabe que este tiempo vale para seguir y agradece la llapa de la vida. Doña Clara camina despacio, los pesares se los lleva el viento. Tan pequeña navegando entre sus sueños mientras cuida con espero a los gatos de la cuadra. Doña Clara vestida de cielo, es la dueña absoluta del tiempo. Yo la veo cada tarde sentadita, dedicándole sonrisas a los gatos de la cuadra. Doña Clara conoce Dios ares. Doña Clara conoce Dios ares. Pero ahora más de madres selvas, los casines le recuerdan navidades, los malvones melodías de su infancia en otras tierras. No hay nada más, nada más importante en su corazón que pasar tardecitas de nietos. Preparar el disco chuelo, lo que es mucho mejor de su ator que volvía loco al abuelo. Doña Clara, doña Clara, doña Clara, doña Clara despacio, sus pesares se los lleva el viento. Doña Clara, doña Clara despacio, sus pesares se los lleva el viento. Tan pequeña navegando entre sus sueños mientras cuida con espero a los gatos de la cuadra. Doña Clara, doña Clara despacio, sus pesares se los lleva el viento. Es la dueña absoluta del tiempo. Yo la veo cada tarde sentadita, dedicándole sonrisas desde el banco de la plaza. Si te manda, doña Clara despacio, sus pesares se los lleva el viento. No hay nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. No hay nada más, nada más, nada más, nada más, nada más si te manda. ¡Bravo!